En Francia, a principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte le encomendó a Charles Barbier, un apasionado por los lenguajes codificados, que creara un nuevo sistema de comunicación para permitir a las tropas francesas comunicarse de noche, sin hablar y sin necesitar la luz de las antorchas que los delataba en el campo de batalla. Barbier desarrolló entonces la escritura nocturna, un sistema basado en una cuadrícula de 6x6 casillas con una serie de puntos en relieve que representaban los sonidos y las letras del alfabeto francés. El problema con este código era que la yema del dedo humano no podía sentir todos los puntos con un solo toque. Podía tomar incluso hasta 12 puntos para representar un solo símbolo o sonido. Pero Barbier pensó que de todas formas podía ser útil para las personas ciegas, por lo que en 1821 llegó al Real Instituto para la Juventud Ciega de Francia a presentar su sistema de lectura táctil. Sin embargo, el sistema no causó mucho entusiasmo entre los jóvenes ciegos que lo probaron, pero la idea persistió en uno de ellos, Luis Braille, quien tomó el código de puntos de Barbier y lo perfeccionó. Le tomó muchos años, pero Braille era un niño brillante, con sed de conocimiento y que ansiaba aprender. Así que persistió y a los 15 años, Braille terminó de desarrollar su sistema de escritura. Se convirtió en maestro y ayudó a educar muchos niños ciegos en Francia. Sin duda cambió la vida de cientos de miles de personas alrededor del mundo, ya que el sistema Braille perduró a través de los sirios. Puede ser utilizado en varios idiomas y permite a las personas ciegas leer, escribir, hacer ciencia e incluso componer música. Una historia realmente increíble. No olvides dejar tus comentarios en nuestras redes sociales. Hasta la próxima y que la ciencia no se detenga.